¿Cómo le va, Julio? Buenos días, buenos días a la audiencia. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, acá estábamos entre preocupados e intrigados por el nombre de la charla. Julio va a dar una charla hoy a la tarde en el Teatro de la Confraternidad. 18.30. 18.30. Así que, bueno, nada, contanos de qué se trata. Bueno, primero, es cierto, a veces hacer arqueología o excavar, se toma el concepto a veces de estructura, no de cómo usan los arquitectos, ¿no? Así que no le raste tanto. O sea, que estuvo bien. Pero bien, vamos a la charla de hoy. No, bueno, obviamente, con todo lo que dijeron al principio, sí, el fuerte existió, la fecha de 199 años también, cumple 199 años. Lo que sí, digamos, lo que se plantea, no un fuerte ni unas relaciones de los habitantes del fuerte, como muchas veces estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Es decir, un fuerte, amurallado, un estilo casi castillo medieval. No, algo un poco distinto. ¿Y cómo habría sido ese fuerte, entre comillas, entonces? Bueno, ya voy a entrar a contar un poco lo de la charla. No es poilés lo de la charla, pero por lo menos una partecita. En realidad es, o sea, fundamentalmente se utilizaban los recursos locales, ¿no? Es decir, recursos locales, tenemos roca, pero no se tallaba la roca, no se hacía lo que, por ejemplo, es la portada del parque, ¿no? No se labraba la piedra, sino, bueno, se recolectaba lo que estaba en el terreno y con eso se iba revistiendo, digamos, el terraplén que se armaba. Y tiene una lógica bastante fuerte en cuanto a estructura, ¿no? Es decir, por ejemplo, los grandes castillos medievales o, por ejemplo, el de San Felipe de Cartagena, su estructura, los merlones, como se lo llaman, las paredes, digamos, de la fortificación, tenían adentro material más blando y afuera revestidos en roca, ¿no? Eso hacía que, digamos, el impacto de las balas se han amortiguado por esa parte blanda que lleva. En este caso vi algo parecido, pero no con la estructura que puede llegar a tener el castillo de San Felipe de Cartagena, ¿no? Que, por ahí, si alguno no conoce, son murallas muy altas. En este caso no, no era necesario. Tampoco, y a esto voy en lo que son las relaciones humanas, digamos, no era necesario tener tanta estructura para relacionarse con los indios. De hecho, no se necesitaba esa estructura. Más que nada era de marcatorio el lugar. Ajá, simbólico. Sí, más que simbólico, de marcatorio. Es decir, bueno, acá instalamos, como decirlo de alguna manera, un mojón que acá empezamos a avanzar la frontera dentro del territorio que aún estaba, digamos, manejado por los indígenas. Pero no se instala el fuerte, inclusive los cañones del fuerte y todo eso. Hasta ahora todo da que sí eran del fuerte. La documentación, las investigaciones arqueológicas y físicas que se están haciendo sobre los cañones, estaba más pensado para otra cosa. Y la otra cosa era el riesgo de invasiones, que de hecho se produjeron, invasiones extranjeras europeas, ¿no? Otras potencias europeas que tenían intereses muy bien marcados sobre el cono sur de América, ¿no? Y obviamente los españoles en sus inicios no eran grandes defensores, el virrey, no se preocupaban mucho por cuidar el territorio que no lo invadieran. La función básicamente que cumplían era, bueno, recaudar los impuestos y entregárselos al rey. La idea de esos fuertes, o hablemos del fuerte de la independencia puntualmente, como decías vos, era más desmarcatorio que defensivo. Es decir, ¿eran vulnerables? ¿Eran vulnerables? Sí, supongamos hubieran, hubiera, perdón, hubiera habido muchos conflictos con las comunidades originarias, sí, totalmente. O sea, que si hubieran querido, digamos, los malones, podrían haber hecho estragos. Sí, si no hubieran querido, si no hubieran tenido buenas relaciones, no, no hubiera durado el fuerte, no hubiera seguido la ciudad después, inclusive. O sea, que eran como centros, como bien vos decís, de marcatorios y que tenían como, pregunto esto, ¿no? Si el objetivo, o uno de los objetivos, era también generar presencia para ir interactuando con los indígenas. Exacto. Los indígenas, básicamente, su forma de vivir era negociar. Entre ellos y entre, obviamente, el que viniera de afuera, que en este caso los eurocriollos, negociaban. Y con el que mejor negociaban era con el que mejor tenían relaciones. Claro. Entonces, eso era, básicamente, el trabajo, digamos, que hacían la forma de vida de los indios, ¿no? Sí, sí. No era esto de pelear, decir, vamos primero a pelear. No, no, no. Es como, creo que es toda sociedad, ¿no? Primero se habla, se trata de negociar, y después a lo último se va a las armas, ¿no? Generalmente. Sí, sí, sí. Bueno, entremos en detalles. Ese fuerte independencia de aquel momento, bueno, vemos aquí en la ciudad de Tandil distintos puntos marcados, cada uno de los vértices de lo que sería la fortaleza. ¿De eso qué mantenemos, de lo que había en su interior, qué es lo que debemos, está seguro, y qué es lo que, bueno, tenemos que dudar? Bien, lo que, o sea, debemos dudar es la ubicación que se le ha dado hasta ahora al fuerte, ¿no? La ubicación y la forma, inclusive, ¿no? Siempre digo, no es lo mismo en una construcción, diría, actual, lo que puede diseñar un arquitecto, cuando vos lo aplicás a la construcción, ¿no? El arquitecto lo diseña en un plano, cuando lo aplica a la construcción, pueden tener ciertas variantes. Eso es la actualidad. Imagínense, en ese momento, que tampoco estaba la lógica de pensar, no, esto tiene que quedar perfecto. No, no, no. Tenía una función. A eso se aplicaba, ¿no? Si después era estrellado, de cuatro puntas, o no tenía forma, era, digamos, era secundario. Sí, el tema de la fosa, que eso sí es cierto que las tenía y eran profundas, una cuestión, no, inclusive a veces, no para trasladar el agua al fuerte, que en este caso puede llegar a ser así. A veces, algunos fuertes y fuertinos lo tenían como forma de drenaje, ¿no? Ajá. Es decir, en una zona donde por ahí te llueve mucho, para que no se te inunde donde estás viviendo, lo que haría cualquier persona normal, hacer un terraplén y, bueno, y que el agua drene. En este caso, creo que no, tenía más una función de acercar el agua, aunque, por ejemplo, Full dice que cuando vine a conocer el fuerte, las fosas estaban totalmente secas, o sea, no siempre tenía agua las fosas, ¿no? Eso es otro tema. No, me imagino que al estar, digamos, cercano a la ladera del Parque Independencia, como decís vos, digamos, cuando llueve, el agua viene con fuerza y después, digo, me imagino la función del dique seco del ramal H. Funciona cuando hay agua, cuando llueve, y después queda seco, ¿no? O casi seco. Sí, sí, en este caso, te pasaba lo mismo, y de hecho, en nuestra zona, la variación del clima hace que en momentos sea muy húmedo y en momentos que no. Bueno, si bien ya cuando se funda el fuerte Independencia había más sequía que en la actualidad, ¿no? Era más seco, sí, es decir, un clima mucho más, inclusive más frío, más duro, ¿no? Digamos, que se lo conoce como la pequeña edad del hielo, ¿no? En la región pampeana. Entonces, bueno, el ambiente era mucho más seco, ¿no? Y todos los fuertes, digamos, de la zona tenían la misma función, ¿o había algunos que se hicieron, vos has investigado varios fuertes, con más espíritu defensivo? Yo creo que, bueno, eso son miradas, ¿no? Pero yo creo que básicamente en lo que es la primera mitad del siglo XIX se construyen fuertes con población, principalmente, ¿no? Las mayoras fuertes tenían población, es decir, la idea era generar un pueblo como se creó el pueblo de Tandil. Ya para la segunda mitad del siglo XIX empieza a haber otra lógica de construcción de fuertes y fortines. Básicamente se hacen, más que nada, fortines. Pero era la idea de instalar fortines relacionados a las comunidades originarias que estaban en el lugar para negociar estos puntos de encuentro donde se podía negociar. Correcto. Y, a su vez, asegurar la frontera esto de tener relaciones con los indios, tener buenas relaciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, la lógica de los indígenas era negociar, como hicieron milenariamente, era, bueno, si tenemos buenas relaciones podemos negociar con ellos. Si no, sí, llama a Martín Rodríguez. Déjelo. No, yo iba a preguntar al Cordulfo. Cuando hablaba de fortines y de fuertes, ¿cuáles serían las diferencias y las similitudes también? Bien, bien, está bien la pregunta. El fuerte tenía, normalmente, tenían población. Los fortines eran más chiquitos y era como una especie de destacamento. Pero, a veces, esos fortines estaban controlados por indios. Ah, los mismos fortines. Los mismos fortines estaban controlados por indios. De hecho, el fortín, el perdido, mucho tiempo estuvo ocupado por indios. El fuerte, Blancarán, el fuerte con población, cuando, digamos, el Estado lo deja, lo abandona, después de su fundación, al año es abandonado, se quedan los catreleros a cargo del fuerte. Y hay unas parcialidades de Chipitrus que también aparecen por ahí. ¿De qué, perdón? Chipitrus, el otro cacique. Ah, no tenía el gusto. Hay una parcialidad, digamos, dentro de lo que son Tehuelches, Mapuche, que estaban. Pensaban que, pensaba yo, mientras te escuchaba, Julio, está el arqueólogo Julio Merlo charlando con nosotros, que estos asentamientos, no voy a decir urbanos, porque no da la palabra, pero, digamos, asentamientos de población, a ver, sin la necesidad de la presencia de un fuerte o de un fortín, uno de los pueblos más jóvenes que tiene nuestro país es que es el Chaltén, que se crea también para generar, digamos, población argentina y que esté la bandera en un territorio donde unos añitos antes estuvo disputado con Chile, digamos. Era más que nada de marcatorio. Una cosa reciente que, entiendo, cumpliría una función similar a lo que vos estás contando. Sí, sí, sí. Y, obviamente, sí, una parte defensiva, pero no, no, este... No como... No como, digamos, si hubiera sido un fuerte de zona de costa, hubiera sido mucho más amurallado. De costa... De costa marítima, sobre todo de río, ¿no? Pero por los que vinieran de afuera. Por los que vinieran de afuera, no por la gente de dentro, no. Como pasó en Viedma. Claro, claro. Que entraron por el río. Exacto. En 1827 hay un avance del Imperio del Brasil en ese momento que intenta hacer un desembarco y, bueno, obviamente es frenado, digamos, inclusive por población originaria y, bueno, los de Carmen de Patagones, los fortineros de Carmen de Patagones frenan ese avance. Correcto. La idea era conquistar por el sur. Bloquean el puerto de Buenos Aires y otra, creo que son dos navíos, se mandan, digamos, para conquistar por el sur de la provincia de Buenos Aires. Correcto. O sea, dominar los ríos era dominar prácticamente la zona, ¿no? No el país, pero sí la zona. Porque los ríos eran, digamos, el lugar, como si ahora fuese la fuerza aérea, ¿no? Una cosa de fácil acceso, rápido, y que, bueno, se conquistaba todo. De hecho, la mayoría de las ciudades grandes y todo el desarrollo se produce en las zonas, en las costas, ¿no? Como en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bueno, está Julio Merlo con nosotros. El doctor Julio Merlo es doctor en arqueología. Vamos a seguir charlando con él en un ratito. Hoy a la tarde va a brindar una conferencia a las 18.30 en el Teatro de la Confraternidad. Bien, el intercambio comercial hace 200 años. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intercambio comercial entre los indios y los criollos? Se lo preguntaremos en el próximo bloque. El doctor en arqueología Julio Merlo que hoy nos acompaña en el desayuno. ¿Cómo se encara esta charla, Julio? Bueno, esta charla obviamente fue organizada por la gente de Cultura de la Municipalidad. Bueno, es simple contar un poco todas las investigaciones que se están haciendo en relación al Fuerte Independencia y relacionado con otros fuertes de la zona. Ahí arrancaría lo que es la charla. Bien. Rodolfo había dejado una pregunta pendiente. Sí, cuando hablábamos de intercambio comercial en aquella época, hace casi 200 años, ¿de qué hablábamos justamente? Bien, el intercambio comercial muchas veces era la protección, digamos, el hecho de estar ubicados en tierra adentro o en el interior de la Pampa donde no tenías muchas, digamos, posibilidades de conseguir recursos y más si te instalabas. Es decir, intercambiar con las comunidades originarias los productos locales y a su vez también la protección que eso se fue cada vez fue aumentando más, digamos, ¿no? Es decir, frente a algún riesgo de ataque o algo, bueno, que también te acompañaran para defenderte, ¿no? Lo que pasó a un Carmen de Patagones, ¿no? En su momento. Y eso, ese, digamos, intercambio comercial estaba muy relacionado que Rosa fue el que, digamos, lo que más lo avanzó es el hecho de proveerles lo que llamaban vicios, recursos, a cambio, bueno, este, cuídennos en caso de algún ataque o alguna parcialidad indígena que no esté de acuerdo y que quiera atacar, bueno, también, o sea, los indios amigos eran los que defendían, digamos, o los que se peleaban entre indios, de una manera de decirlo, este, para defender, digamos, a la población, ¿no? Los vicios, como se decía antes. Sí, vicios, claro, de la yerba, inclusive hasta, bueno, ganado, ¿no? Rosas les proveía muchísimo ganado, inclusive ya avanzado el siglo XIX, hay muchos caciques que tenían sueldo, eran, y vestían como soldados, es decir, tenían sueldo del Estado a cambio de que protegieran, digamos, las fortificaciones o no tampoco, digamos, cuando el negocio no iba bien, no se enojaran. Claro. Bien, así que una relación bastante particular. Muy particular, sí, que tienen sus series de aristas que, bueno, detallarlas sería muy, llevaría a ti. Sí, sí, pero, digamos, tampoco fue todo blanco o negro, ¿no? No, no, claro, no, tampoco fue todo blanco o negro, nunca fue, no, nunca fue todo pacífico, hubo conflictos, no al extremo, decir que los malones eran constantes los malones y no, no, los malones más que nada eran políticos principalmente. Es decir, estas cuestiones, no, yo, porque los comunidades originales respondían mucho a la palabra, no tenían escritura, o sea, la palabra valía, ¿no? Y si yo te digo, yo te voy a dar tales cosas a cambio de que vos me proteja, un ejemplo, cumplilo, si no lo cumplís, bueno, ahí nos enojamos. Por eso el término de malones políticos. Exacto, exacto, de ahí viene el término malones políticos. No, nunca lo había escuchado yo. Sí, sí, de hecho el malón del 75 que hace Cafulcura es un enojo que se produce y, bueno, avanza, es un malón que pasa por varios lugares de la provincia de Buenos Aires, pero enojado con el gobierno porque no le respondía lo que él... Lo que habían pactado. Exactamente. La palabra, los parlamentos, o sea, los parlamentos que se juntaban a hablar, se cumplían. Si no los cumplías, bueno, sí, sí, ahí se enojaban. Lo que sería el país hoy si siguieran vigentes los malones, ¿no? Si nos enojamos por promesas que no se cumplen, ¿no? El cumplimiento de la palabra. Julio, me quedé también con esto de que el fuerte no estaría exactamente donde creemos nosotros, inclusive Rodolfo mencionaba hace un ratito los puntos demarcatorios, ¿no? Uno está aquí en la esquina en Irigoyen, casi la plaza, hay otro dentro del templo del Santísimo Sacramento, hay otro en el Aca, hay otro cerca de la iglesia danesa, que marcan como los vértices, no las puntas, pero, ¿por qué decís que no se correspondería la ubicación histórica o que creíamos hasta este momento con la real ubicación del fuerte? Primero, bueno, obviamente que para hacer todo este trabajo y plantear esto no es, lo hacemos solamente los arqueólogos, a veces nos basamos también en otro investigador, es decir, un trabajo interdisciplinario, ¿no? trabajar con geólogos, con geógrafos, también con la comunidad y eso es fundamental, ¿no? El aporte que te da la comunidad. Si uno se pone a pensar, digamos, que inclusive la fuente documental, que eso sí son los exteriores, están más preparados, se pone a mirar, muchas de las fuentes hablan de que el fuerte se funda en las faldas, bueno, lo que sería el P de Monte de la Sierra, que sería el Parque de la Independencia. Si tomamos el P de Monte del Parque, lo tenemos que llevar mucho más atrás, mucho más atrás, podemos decir 100 metros más atrás, ¿no? Y darle otra orientación, ¿por qué digo de esto de otra orientación? Por el tema donde estaba, por ejemplo, ubicado el cementerio, el cementerio supuestamente la ladera del parque, ¿no? O la Plaza Moreno era el cementerio del fuerte. Si ese era el cementerio del fuerte, normalmente los cementerios se ponían atrás, ¿no? Creo que es bastante común inclusive en nuestra sociedad también. ¿Qué hacían? Digamos, la comandancia estaba en el centro, el hospital estaba también atrás, pero atrás del hospital estaba el cementerio y fuera del fuerte normalmente, ¿no? Entonces, si tomamos esa posición que está pegada a las sierras, que el arroyo pasa por ahí cerca, ¿no? que permitiría alimentar las fosas y el cementerio está atrás, eso nos está indicando que la posición del fuerte era distinta. Julio, la puerta de entrada al fuerte, según la historia tradicional, ¿hacia dónde apuntaba o dónde físicamente ubicanos hoy dónde estaría primero desde la historia tradicional? Bien, o sea, la historia tradicional, la historia oral, digamos, no hay, digamos, al menos los historiadores, ninguno menciona la entrada del fuerte, lo que sería la entrada a la iglesia del Santísimo Sacramento. Ah, o sea, ahí más o menos hubiera estado... Eso es lo que se dice tradicionalmente, yo creo que no, yo creo que el fuerte está un poquito más atrás y la entrada al fuerte era la esquina de la iglesia de Anesa. Sobre Rodríguez y Maipú. Sobre Rodríguez y Maipú. Y esa era la entrada. Y, perdón, por lo que pudimos empezar a ver, nos va analizando y comparando inclusive con otros fuertes, ¿no? Digamos, y la, supongamos que estaba en la zona de la entrada de la iglesia del Santísimo hoy, ¿hacia dónde apuntaba la puerta? ¿O hacia dónde apuntaría según la tradición que nosotros hoy tenemos? La puerta apuntaría, digamos, casi, sería al norte, ¿no? Pero, en realidad, apuntaba más que nada a lo que es el río Salado, ¿no? Bien enfocada al río Salado. Camino a Buenos Aires. Camino a Buenos Aires. En lo tradicional se ve en un costadito, ¿no? Claro, por eso, no coincidiría tampoco con eso que viene de la oralidad, debería estar más enfocado al norte. El plano más eficiente que tenemos del Fuerte es del que hizo Taylor en 1858, o sea, momento que en el Fuerte no estaba funcionando, ya había quedado obsoleto. Entonces, y no tiene cinco puntas como se lo dibujó en su primer momento, tiene cuatro. O sea, tenemos una variación de, digamos, inclusive de cartografía, ¿no? Ajá. ¿Cuántos años estuvo el Fuerte en Dependencia? ¿Cuántos? ¿Cuántos años estuvo? ¿Hasta qué? Estuvo hasta 1865, ¿no? Más o menos por ahí, o sea, por registro documental, ¿no? Correcto. que inclusive en partes quedaron en desuso, inclusive se habla también de que la plaza de armas del Fuerte se lo empezó a construir, o sea que, por eso digo, no es que la plaza del centro sea exactamente, digamos, la plaza original del Fuerte, ¿no? La plaza de armas habitualmente estaba fuera del Fuerte? Estaba en la entrada, sí, estaba, sí, sí, y como digamos algo que no había un punto de referencia, ¿no? Como podemos tener en la actualidad con un satélite, para decir, bueno, tomamos este punto de acá, estaba el Fuerte, o sea, la construcción que hicieron en el Fuerte pensaban en el espacio, digamos, geográfico, el lugar alto, que eso sí coincide, por ejemplo, la esquina del Firpo, conocía como... Del Bar Firpo, sí, del Bar Firpo, que ahora no es más del Bar Firpo, pero esa esquina, o sea, 25 de mayo, 14 de julio, sería el punto más alto del centro de Tandil y esos puntos altos que no se inundaban, muchas veces se lo utilizaban como el sector de Polvorín, donde estaba la pólvora, no lo puedo confirmar porque no tengo registro ni arqueológico ni documental, pero sí era un punto alto y que podría llegar a ser la parte posterior del Fuerte. Y atrás tenemos el cementerio. Correcto. Entre, digamos, ese punto alto donde estaba donde... Lo seguimos llamando Bar Firpo. Entre el Bar Firpo y el parque en el medio del cementerio. Claro, exacto. Los cementerios se ponían en lugares altos obviamente para que no haya riesgo de que salgan los cuerpos flotando, ¿no? Sí, sí. Y obviamente el Polvorín estaba dentro del Fuerte. El Polvorín estaba dentro del Fuerte, sí, sí, eso sí. Y en lugares altos, ¿no? Correcto. porque no se tenía que mojar, la Polvorín no se podía mojar. Julio, ¿y qué te hace pensar o qué descubrieron como para hacerles pensar que en la zona de la iglesia danesa era como... Bueno, puede haber sido un punto de acceso al Fuerte? Primero fue empezar a ver... Estamos pensando en un lugar donde está totalmente construido, donde no hay vestigios del Fuerte. No es lo mismo que me pasa en otros lugares que sí, yo más o menos lo puedo ver el Fuerte. En este caso, no. No se puede ver nada. Y hay que ver, digamos, en dónde empezás a sondear. Y siempre, es cierto, esto por memoria oral, por lo que te comenta la gente, que ahí donde estaba la iglesia danesa era el lugar que correspondía al Fuerte. Entonces, bueno, dijimos, vamos a sondear y decidimos hacer un sondeo. Un sondeo es, digamos, una excavación más chiquitita, no la tradicional, que es el primer trabajo que se hace para ver si aparece material o no. Nos basamos en una foto que había ahí en la iglesia danesa donde el patio de la iglesia danesa sigue siendo del mismo de siempre. Desde que se construyó la iglesia a la actualidad sigue siendo el mismo patio. Entonces, dijimos, bueno, este lugar, más allá que puede estar alterado internamente, pero no se construyó nada arriba, no se le agregó otra cosa ni nada. entonces, eso nos da indicios, bueno, que eso, ese patio sigue siendo original. Y había por ahí, si no me equivoco, perdón, Rodolfo, no sé si esto también es tradición oral o qué, una especie de camino, de lugar de tránsito que algunos hacían referencia y que venía desde hace muchos años. Sí, bueno, normalmente se hablaba de rastrilladas y estos caminos de referencia, bueno, hacen uno a la entrada del fuerte, ¿no? Pero bueno, en esta zona manejar, digamos, una rastrillada ya con todo construido es difícil ubicarla, ¿no? Claro. Si el camino de entrada al fuerte eso sí, porque está dentro de lo que es el patio de la iglesia danesa, eso lo pudimos más o menos ver, que es un patio, digamos, un camino, perdón, que conduce, digamos, a la parte de atrás de la iglesia, ¿no? O sea, que no coincide con la estructura de la iglesia, normalmente la entrada a la iglesia sería la entrada principal, ¿no? Al templo, no atrás, ¿no? Ese sondeo que se hizo ahí en la iglesia danesa en aquel momento, si no me equivoco, habían encontrado algunos objetos que fueron estudiados. Exacto, exacto, sí, encontramos primero el sondeíto que, digamos, empezó a dar, los sondeos chiquititos son de 25 centímetros por 25, ¿no? Y empezó a aparecer material, entonces dijimos, bueno, acá tenemos que ampliar la excavación, que fue lo que se hizo, ampliar la excavación y ahí encontramos materiales relacionados al fuerte, obviamente materiales actuales, porque eso obviamente a lo largo del tiempo ha ido depositándose. ¿Las capas, digamos, donde encuentran tiene que ver también? Sí, tiene que ver, pero en este caso no había capas, ¿por qué? Porque inclusive el pastor de la iglesia nos decía que él muchas veces punteaba la tierra, o sea, quinta, y obviamente el material está mezclado, pero está, o sea, el patio funciona como un contenedor, de ahí no salió, pero está mezclado, entonces uno tiene que empezar a diferenciar esto. Lo mismo nos pasa en el Parque de la Independencia, es decir, la continuación de la calle San Lorenzo, donde en la parte ahí de tierra empiezan a aparecer instrumentos líticos, instrumentos de piedra que usaban los indios, pero aparecen en superficie, mezclado con material actual, ¿no? Que hay de todo, de todo actual y todo mezclado, bueno, hay que diferenciarlo y se hizo una recolección superficial que eso lo hicimos en el 2020 y pudimos, bueno, recuperar materiales originarios del fuerte. Correcto. Y hablando del fuerte y de los estudios que vienen realizando y sin querer adelantarnos más de lo que podemos, ¿cómo va el tema de los cañones? Bien, bueno, el tema de los cañones, esto lo voy a decir para adelantar, ayer pusimos un cartel donde estaba el cañón, donde quedó la cureña, es decir, la base donde estaba apoyado el cañón, indicando, digamos, bueno, dónde está el cañón, ¿no? Hay que recordar, perdón, por la duda que mucha gente no lo sepa, lo contamos en su momento, pero se retiró uno de los cañones que estaba allí en la cima del Parque Independencia para ser estudiado. Exactamente. Ese cañón, obviamente, se lo llevó al IFIMAT, al Instituto de Física y Materiales de Tandil, que lo maneja Marcelo Estisip, digamos, está a cargo de eso con todo su equipo y, bueno, se está analizando el cañón, fue llevado ahí, digamos, porque había que trabajarlo dentro de un laboratorio, no se podía hacer ahí y más, el que sacamos es el que está al lado, digamos, del camino sería del lado izquierdo, no lo podés trabajar casi en el precipicio, ¿no? Entonces, bueno, se sacó, se llevó al IFIMAT y, bueno, se está analizando y no quiero dar detalles de, porque faltan aún más investigaciones sobre más limpieza y más trabajo sobre el cañón, básicamente para establecerle una fecha y establecerle el origen del metal y qué uso se le dio a ese cañón, ¿no? Sin adelantarnos en las conclusiones, ¿se va avanzando en este sentido? ¿Se han logrado aportes importantes? Sí, muy importantes y que supera, digamos, lo que nosotros esperábamos. Ah, mira. Hay un dato que sí, es importante mencionarlo, que se habla inclusive por las fuentes documentales, Juan Ful dice que nunca se ven disparados los cañones acá en Tandil. O sea, obviamente son cañones que vienen de otra batalla, que fueron para otra batalla, no son fabricados acá, son fabricados en Europa, seguro. Tenemos que ver bien de qué zona de Europa se trajeron y por qué se trajeron. Eso te va dando información, digamos, del uso que se le puede haber dado acá en la actual Argentina de esos cañones. Interesante. La conferencia es hoy a las 18.30 en lo que es el Teatro de la Confraternidad. Exactamente, en la calle 4 de Abril al 1400, si no me equivoco, 1300. Correcto. Un lugar lindísimo además. Ahí va a estar el doctor en Arqueología, Julio Merlo, que tuvimos el anticipo aquí en el desayuno. El fuerte del Tandil que nunca fue en el marco del centésimo noveno aniversario de la fundación de Tandil. Ahí va a estar Julio. Bien, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura, a Alejandro Basile, por la posibilidad de contar un poco las investigaciones que estamos haciendo y también, lo resumo mucho, pero a la población que cuida su patrimonio, que nos ha aportado también información. Curita Erlevo es una persona que me ha aportado mucha información, una serie de varias personas que han aportado información, inclusive materiales, que bueno, obviamente no me voy a acordar los nombres de todos y sería largo nombrarlo, pero que piensan en esto, en lo que se está investigando del fuerte y te llaman y te aportan material, información, que para nosotros también es valioso. Inclusive hay gente que te ha permitido hacer excavaciones en el patio de las casas, todo muy prolijo. Lo bueno es que te dejan todo como estaba. Exacto. La conferencia de hoy es abierta a todo público. Abierta a todo público, sí. No es arancelada. No, no, no es arancelada. Gratis. El fuerte de Tandil que nunca fue entonces conferencia a cargo del doctor en arqueología Julio Merlo. En el Teatro de la Confraternidad 4 de abril 1371 para ser más exactos. Ahí estamos. Julio, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, buen día. El doctor Julio Merlo charlando con nosotros, compartiendo el desayuno aquí en Tandil Despierta. Muy bien, 9 de la mañana, 10 minutos, la temperatura en el centro de la ciudad de Tandil, 12 grados 1 según la estación meteorológica de Lecomultimedios.